Hola, buenos días. Le hacemos un llamado de atención a los niños y jóvenes de la jornada de la tarde del colegio El Banque que nos están arrancando los girasoles que fueron sembrados por nuestro líder huertero José Miguel Castro Pelá. Él es un niño apenas de 8 años que hace parte de la biosuidad. Ese es un biociudadano. ¿Qué es una biosuidad? La conformamos todos los seres humanos siderenses que vivimos en nuestros entornos, que cuidamos nuestros ecosistemas. Ahí está la cámara de testigos. La gente los vio, sino que no quisieron llamarle la atención en ese momento porque iban como 50 o 60 niños. Aquí está la galería de plantitas del Colegio de Inacio Internacional, que es un ejemplo de qué es la educación. Por eso, una invitación muy especial a la directiva. Ya le voy a decir al profesor Iván que me ayude, porque fueron dos niñas de 14 años.